Es una persona unida, y humilde, dedicada, dedicado, hoy ya jubilado, pero durante 52 años, 4 meses, desempeñé la función de maestro de educación primaria hasta llegar al nivel más alto que fue la Dirección General de Educación Primaria. Nací en una población situada en las inmediaciones de Lisboa de Tehuantepec. Estuve en la ciudad de Matea Romero, y de ahí me trasladé al pueblo de Espinal, donde conocí a la mujer con quien yo me casé. Es que 68 años vamos a cumplir en diciembre de este año. He servido de ejemplo para mis hijos, porque a pesar de todo lo que pudo haber pasado, nunca abandoné a mi familia. Llegué a la ciudad de Matea Romero, a la ciudad de Oaxaca en un congreso magisterial. Formé parte del Comité Ejecutivo de la Aguerrida Sección 22 de Oaxaca. ¿Cuál es la ciudad de Maldés y la ciudad de Matea Romero? ¿Cuál es la ciudad de Maldés? ¿Cuál es la ciudad de Maldés y la ciudad de Maldés? Pues llegué a ser el secretario general, luego ocupé una secretaría en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro sindicato. Me postulé como candidato a diputado de la 42 legislatura del Estado de Oaxaca y tomé posesión el 16 de septiembre de 1953 Tuve siete hijos, a quienes saqué adelante satisfecho, totalmente satisfecho porque hasta estos momentos ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos me han fallado para mí siempre fueron mis ojos para mí fueron siempre mis hijos a quienes yo quise y quiero mientras Dios me dé vida que no desmayen que no se rajen como se dice vulgarmente que le echen muchas ganas porque tener una profesión en la vida es algo sagrado Desde que vi la luz primera en el regazo de mi madre caminé y subí cuestas llegué a la cima encontré amigos pero sobre todo encontré a Mari con quien formé una familia y ha sido mi compañera compartiendo mis éxitos mi felicidad y toda una vida hoy agradezco a Dios todo lo que he vivido y seguiré disfrutando y cosechando lo que sembré y y y y y y y y y Gracias.